Leda con la sensación de los grupos de sueldo en un baño Me conto de la luz Todo solo no voy a contar No voy a contar No voy a contar No voy a contar ¡Suscríbete! 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 y 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 Gracias. Oh ganti apa? Yuk. Nanti malam sebenernya enaknya. Ayo yang seru ya. Ngomong. Yuk dinding kaca. Mas belum dulu yang nyanyi ya. Dinding kaca masih. Ini lagu favorit banget ini. Lagunya orang selingkuh ya. Tapi mudah-mudahan dewi orang selingkuh ya. Sing sepisang. Ya kali ini tersebutnya. Gua Mas Blombo. Ya. Ya kali ini tersebutnya. Gua Mas Blombo. 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 Sama-sama sayang Mis Rizna Mas Ade Mas Blonde AC Ae Udangu nyanyi bun Udangu nyanyi 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 Ayahnya kau suruh nyawir dong, ayahnya. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadarita mungkin dapat memilih mi. Aku tak beristri, aku masih sendiri, bagaikan uang dan makananmu, walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Oke kali ini masih tersebesar buat mas Gordo, juga sedulur lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan sampai terjadi germana cinta, di dalam rumah tangga kita. Kau tak ingin tercinta, malam tak akan, yang tak menimpa kita berdua. Kita saling terhala, diinding kaca. Cinta kita yang bersama, dikasih yang bersama. Kau tak ingin tercinta, malam tak ingin tercinta, malam tak ingin tercinta. Kau tak ingin tercinta, malam tak ingin tercinta, malam tak ingin tercinta. Jangan sampai tercinta, malam tak ingin tercinta. Kau tak ingin tercinta, malam tak ingin tercinta, malam tak ingin tercinta. Kau tak ingin tercinta, malam tak ingin tercinta. Kau tak ingin tercinta, malam tak ingin tercinta. Kau tak ingin tercinta, malam tak ingin tercinta, malam tak ingin tercinta. Mas Player, lagunin apa Pade, Garwane Wong Lio? Garwane Wong Lio. Ini artis dari Pelangi ya, Pelangi juga ini dengan Bapak Triyono. Konconin-konconin, Digi! Ini jangka dikatakan ya. Kita juga masih di live streaming oleh Saifu tuh tentunya ya, bekerja sama dengan kompak. Itu liatin. Dada dada deh. Luar biasa ya. Berkira sama dengan live streaming, Boe. Nanti liat di Youtube langsung ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 籽 Tak. Grisind combines conditions. Yowas of the development. Fe没 slutty. La?" The naked. R Eis alright Bimakut. The vine that came from your entonces. Gracias. The vine? The vineestic pestic educate. N my website in your business. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amit! ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Ayo, ¿Para di Sarno? ¿Para lo pasamos para? , Leóong... ¿Mas Adec? ¿Masic eres guay con la de vos? ¿La guay con la me Leóong? Pues bien, mas Mati. ¿Lagúan de Leóong. ¿Selamos de seis de la que vos. ¿Felamos de tres de vos. La primera vez hay algo juntos sin un. ¡Alargamos! ¡Muchas de maravilloso! ¡Shar, super! ¡Shar! ¡Muchas de maravilloso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para que te mandan muda-mudian bisa terhibur dengan muasa-muasa campur sari campur sari pop ganggut dan semuanya bisa yuk satu tempat Masih bersama saya masing-masing ter spesial buat Pak Koyosan ¡Sus! 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 Kini ku telah kembali Kembali padamu kasih Setengah lama ku tinggal pergi Selama sudah ku menangiki Menanti, memadukasi, penuh rasanya, rindu di hati Rindu segala galagalanya Mati Oh, tiada terkira, rindu segala galagalagalanya Oh, tiada terkira, rindu segala galagalanya Oh, tiada terkira, rindu segala galagalagalagalanya Sasek Jojo, Jojo, Jojo Gajile, gajile, kita ngaji Gade, gade, kita di L.C. Salahe, 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 koi salahe Larik, mas, salahe Turin nukayamu ketika bermaja Tawa lepas renyat ceria ¡Suscríbete al canal! 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 Andai kan dirimu hadir di sisiku Kan kuberikan sejuta kasih Dan sayang bermata hati Aaaaaah Melihat dirimu ingin mendengar tangismu Kedua tangan ini ingin membelai wajamu Andaikan dirimu hadir di sisiku Kan kuberikan sejuta kasih Dan sayang untukmu Kau selalu bertuktu Walaupun hati lelah menunggu Tuhai berdahan jiwa bermata hati Dan sayang untukmu Tuhai berdahan jiwa bermata hati Tuhai berdahan jiwa Tuhai berdahan jiwa Jajat 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 jaja Gracias. Ya masih terspesial buat ketua KWSJ buat Pak Punanto, masih terspesial Lintang Asmoro. Kalian Mbak April ini Mbak April. Ini bisa nonton di Youtubenya mana nih, Avisa Production ya. Cintin. ¡Suscríbete al canal! 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 Pabrik Kaleng Ataupun Yang mau menyebabkan suara emasnya juga Semoga Dan juga tanpa terkecuali Buat bunda-bunda cantik Yang punya depan Juga samping kiri Ada Buat bunda-bunda yang baju merah kemerahan ya Mas Dito Gurekies juga atensinya Gimana Dari rekan-rekan Pabrik Kaleng Udah ada reguies Mas Gendut Wahyu Mana guys Ayo Mas Wahyu Mas Gendut Lagunya apa Lagunya apa Ya baik kali ini Tentunya masih sepati menunggu rekes juga atensi Namun telah hadir atensi Dari Mas Wahyu Gendut Sedulur kita Yang punya keramat Kali ini kita goyang kembali Bareng Miss Rizna Ayo Miss Rizna Kau mau sini dulu Kita perkenalkan dulu dengan Mas Wahyu Gendutnya Ayo Miss Rizna Dirimu ala-ala loidi Luar biasa Yang datarnya Nunjauh dari Cikarak Saapole pokoknya Tersosial Buat Mas Gendut Kita hati rekenakan Artis berhubung dari pelanggian entertainment Ada Miss Rizna Dan juga Mas Didit Monggo Mas Didit Mainkan Doe Yang punya keramat Nada Cik Yang masih Monggo Oke yang mana yang punya lagu Itu loh Yang paling ganteng sendiri Yang mana soalnya yang depan ganteng-ganteng semua Ya ada Mas Wahyu Gendut juga disana Mas Wahyu Juga buat rekan-rekan yang dari pabrik Kalim juga Tanpa cara kecuali Buat bunda-bunda Mas Wahyu Terpensial Buat jadikan Ayo Mas Wahyu Mari bergabung Terdapat Diajak Tim Sawer Manusia 86 Hormat Hormatibu Yang melahirkan Dan membesarkanmu Tidak ada dagingmu dari air sesuanya Jiwara kamu dari kasihi Mas Wahyu Ialah manusia satu-satu Mas Wahyu Yang menyayai Bukan pa Tuan batasmu Mas Wahyu Doa yang maning bareng Mas Blondo Juga Mas Soto Mas Wahyu Masih ditunggu Mas Wahyu Masih ditunggu Mas Wahyu Masih dinantikan aksi Doa ibumu Dikaburkan Tuhan Dan kutukannya Jadi kenyata Dikaburkan Tuhan Bila kau sayang pada kasihmu Masih Lebih sayanglah pada ibumu Bila kau patuh pada racamu Lebih patuhlah pada ibumu Bukannya gunung Bukannya gunung Tempat kau meminta Bukannya gunung doa Tidak ada keramat yang ampun di dunia Selain dari doa Selain dari doa ibumu Oh ibumu Dikaburkan Tuhan Dan kutukannya Jadi kenyataan Asih Asih Bukannya gunung doa ibumu Terima kasihmu Lebih sayanglah pada ibumu Bila kau patuh pada racamu Lebih patuhlah pada ibumu No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Rido ilahi karena ridonya Bila kau sayang pada kasihmu Lebih sayanglah pada ibumu Bila kau patutku pada rancamu Lebih patutlah pada ibumu Bukannya gunung Tempat kau meminta Bukan lautan Tempat kau membucat Bukan kuadu ke tempat kau menipu Bukan kuburan tempat kau menipu Tidak ada keraman yang ampuh di dunia Selain dari daimu Ya 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 Terima kasih Mas Wahyu Terima kasih Hati secantiknya Juga Monggo Baik juga di rekan-rekan Dari Masih ditunggu Salva seburgari Pelagi alas itu Tanpa terkesuali Tidak ada kerana Tidak ada kerana Tidak ada kerana Hati secantiknya Urungu Beberpaji Malat kau Men sto Tidak ada kerana Tidak ada kerana K everyday Tidak ada kerana ¡Así! y 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 Gracias por la duración de las cosas más que se desiguales. Yes, dirimu dicariin Pak Punanto. Lagunya apa, Pak? Ya, barangkali buat yang punya depan, Masih. Yang bernuansakan dangdut monggo, campur sari juga monggo. Ada yang mau menyebarkan suara, Masih juga, tanpa terkecuali. Mas Misni, lagunya nombor ni Mas Misni. Pada Punanto, bersetar rombongan lagunya nombor ni gi. Buat bunda-bunda que yang cantik punya depan sini ya. Lagunya apa lagi, Bun? Mana? Mbak Poni yang lagunya apa? Sampun wau. Rapa-apa balen ini? Apa? Taman Curug. Wani Pora. Wani Pora. Bercanda, Pak Dih. Yuk, satu tembang request ya. Taman Curug, masih tersepesial buat perombongan Bapak Punanto. Bersetar bunda-bunda yang cantik di sana ya. Bersetar��면 Bersetar Blizzard Angular. Bersetar ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Bak Pon? ¿Bak Pon? ¿Dónde? ¿Sinino? Y ahora sí, aquí hay vécu. Sí, aquí ven Mbak Pon. ¿Se requiere? Si, ahora sí, ¿no? Sí, ¿no? Si, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ahí, en de acción? ¿Y en mí me preocupa con liba? ¿A estejado más a mi aquí? ¿Esteing se ve? ¿Casta alguien más a mi... ¿Este esté un ángulo? ¿De búsqueda? conan y 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 ¿Puedo hacer algo así? Lintang Asmoro, Lintang Asmoro, Sat Jose, duet Mbak April. 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 Sat Jose, duet Mbak April. Siang Pantor, Sat Jose, duet Mbak April. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Manis, Perawan Kalimantan. Bareng artisnya Pelangi. Mas Bubi. Ane. Ya, Miss Risna. Rindau wangitan sakilingan. Perawan ayuh Kalimantan. Bantang kulinta sayang-sayang. Nanti koyo wangkidana. Cisa anawan. Cisa anawan. Goyang muda. Sabendino aku ngelamun. Tekan ngomah hatiku bingun. Jane dras norawan inambung. Rasane kaya wanglingun. Di wanglingun. Mesna burungu. Bekal alamun. Aante ini masih burungu. Como todo es un sentimiento, yo me voy a matar Más Gareng, ¿qué duro? Aduh, paimai, aduh Aduh, hatiku rindu, kamas tenang, kamasku pula, kamasku muli, mintan sedangkan Aduh, paimai, aduh Aduh, hatiku rindu, kamas tenang, kamasku pula, kamasku muli, mintan sedangkan Aduh, paimai, aduh, 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 kamasku muli, mintan sedangkan Takut kali, guys Ase, ini, ini yang gak mau saya pegang Karena saking cantiknya Alalala Pelangi lah, iki Iki lah pelangi, mas ante Tersebutnya buat keluar ke besar, sebul aja Mas Budi Wiyo, wiyo Aduh, paimai, aduh, kamasku muli, mintan sedangkan Aduh, paimai, aduh, kamasku muli, mintan sedangkan Aduh, hatiku rindu, kemas kenalan Kemasku pulang, kemas pulang, kemas puli, mintan sedangkan Beningi panjuga liman, paimai, biar sekalung beye sayang Ngilihan ye, neli babi ye, nye anaga Berimna wangitam, sakimingan, dawan ayu, kalimankan Balta ngeleka, sayang-sayang, nanti koyang bangku ikan Cipunan mahas dudukanku, di cipunan wani kandang Mimpah poswiramu luwa, hingga wangirang gandang kandang Bagaimana Mas Martin? Lagi atau udah? Lagi Ini yang punya depan requestnya, apalagi ini yang punya depan Buat bunda yang punya depan lagunya apalagi bun? Tok ganjol, tok ganjol, tok ganjol Semangat bener ini yang punya samping kanan Bagaimana ada request lagi? Monggo mas Yang tersayang Buat dirimu ya, yang melo-melo ya Ini yang punya depan belum ada request lagi Mas Martin Sudah lagi sampein aja Thomas Aku mandat gue Ini yang punya depan belum ada request lagi Mas Martin Apa itu bert interaction amen? Apa itu apa ya? Apa itu pidamkan kami? Demi level kej Mas Budi, ada reglas lagundas? Ini request dari pimpinannya pelangi entertainment, Mas Dodo, eh Mas Dodo, Mas Martin, aku kok salah nyebut. Pimpinan tuh ada dua loh, jangan salah ada dua. Mas Martin, semangat, semangat patung. Ayo, ayo, ayo. Boleh siapin tisu, tisu buat gak keringat, buat gak keringat. Mas Dodo lagunya curhat yo. Tenang, ini Mas Martin. Kone aku rawa palung, kota tari Mas Martin. Mereka, roba. Siga, 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 siga. Siga, siga, siga. Siga, 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 siga. Siga, 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 s Yang kucinta padamu Yang kusahakan padamu Engkau dan aku Ternyatu Satu jiwa dalam cinta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Apapun yang terjadi, aku tak berpilih Relaku mati demi dirimu kasih Mas Ajis Mas milikmu Tuhan bersuilah Cinta kami berdua Sampai nanti kita Melayu syurga Amin masih Yang ku cinta padamu Mas Martin Lalu sayang Hidup matiku Aku serahkan Karena untukmu Sayang Dia masih dikasih bonus Masih Miss Dewi mulai ngantuk Lalu sayang Lalu sayang Lalu sayang Lalu sayang Andaikan matahari Terbit dari para Tak akan goyang Tak akan goyang Cintaku Depatamu Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi, aku tak berpilih Relaku mati demi dirimu kasih Aku tetap milikmu Tuhan bersuilah Cinta kami berdua Cinta kami berdua Sampai nanti kita Menjaga Aku cinta padamu Yang ku sayang padamu Berdua Berdua Aku Tidak menyatu Satu jiwa Dalam cinta Padamu Tidak menyatu Desa Sangat suami Yang luas bertambah Tidak menyatu Semoga Seperti Tidak Tidak ¿Vale? y si no es malo ya este es el álbum no es un poco con un poco tiempo con un poco tiempo para un nuevo que alguien tiene que hacer un nuevo que alguien tiene que hacer un nuevo y lo que es lo que es ¿Papá Hacat? ¿Más Budi? ¿Muchas malo malo? ¿Lagos ¿Para? ¿Para que alguien puede hacer un nuevo? ¡Suscríbete al canal! 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 y ya tenemos que decirlo para su poder también por su poder la foto lo arreglos de la vida y en familia de íntí en iten en los youtube otomar ya no cambia de regarito ya para que la gente nosionamos en el aparte de más que más que más que más que más que más que más acción es de más que 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 más ¡Suscríbete al canal! 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 Haruska aku terima cinta kasih sayangmu Yang selama ini diriku rasakan di dalam hidupku Apakah kau tak menyesat bila mencintai ku Karena yang kau dapat bukan yang pertama Tapi sisa orang lain Kau yang ku anggap sebagai teman biasa Tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai Kita goyang lagi maku singa Saya foto lagi Saya foto Saya boleh Goyak coy goyang Goyang tipis tipis ya Goyang tipis ya Goyang tipis ya Goyang tipis Ben Itulah Ben itulah ¡Suscríbete al canal! 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 Mamo Dali Mamo Berjumpa bintang di langit Satu yang berjaya Berjumpa gadis yang cantik Hati pelayanku juga Berjumpa yang abang merayu Hati kurasa menyuruh Berjumpa atas hatiku Yang kuat dari bangku Berjumpa hatiku pilih Dan yang selalu ku rindu Gunung puncak tertinggi Berbuat dari bangku Memang abang ku pilih Dan yang selalu ku rindu Sika! Berjumpa bintang di langit Satu yang berjumpa Berjumpa gadis yang cantik Adik pelayanku juga Berjumpa yang abang merayu Hati kurasa menyuruh Berjumpa hatiku Terkuat dari bangku Berjumpa hatiku pilih Dan yang selalu ku rindu Gunung puncaknya tinggi Tertutup omel selalu Memang abang ku pilih Dan yang selalu ku rindu Jajah Rokan Udah? Kedua Oh lagi langsung Apa cincin kawin Cincin kawin Jangan yang bohongan saya maunya beneran Asli Yang dua tiga ya Asli Jangan beli di pasar malam ya pak Ntar dipakai lehernya langsung hitam Iya 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 Bapak gak ada pasukannya suruh panggil joget Suruh patungan pak Pasukan batik kemana ya Lagi pada sana itu Lagi pada ini apa? Lagi pada ngapain pak? Meeting Meeting Nah itu padang ngejago Ter Ter Silah isin Tuh kan Done Kita upload foto yang tadi ya Ayo bapak Tambahin lagi 20 pak Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Oke 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 Selama setahun Kau di negeri orang Tak pernah ku terima Oh surat terima Aku mengira Engkau telah melupakan diriku Goyang goyang terus Selangi Goyang terus Goyang terus Pasukan batik tuh Pasukan batik tuh Saya foto Oh Maaf ya orang baru Maaf ya orang baru Saatnya Kau berjanji Tak menantiku Tapi Tantiku Mengapa kan Tidak 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la gente si no 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 kali ini kembali buat panjang kita harus menghadirkan artis iya dong pastinya yuk ada siapa disana mas adek monggo kita turun lagi entertainment miss ahrim yang punya lew tersepensial buat mas amat sih bangilnya coba lagi karena kita harus manis monggo miss ahrim monggo monggo mas hai monggo monggo masuk monggo he 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sini masakku dijual! No, 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 no Solo, Solo ¿Perdón, Señoras y bailandome en 77? Are you alright,んだ pensando en 77... ¡Vale! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale! Bon ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!